Que las penas no te amarguen la vida Ahora, ya tenemos el llamado con el Dr. Bocio, neumonólogo del Hospital Británico de Buenos Aires. Hola, muy buen día. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Lo estamos extrañando, ¿no? Lo tenemos hace varios programas. Es cierto, es cierto. También estuve en un congreso afuera. Bien. Doctor, quiero que nos disipen un poco las dudas y todo este tema tan delicado que es de la vacunación y de la gripe A, que hay tantos casos. ¿Es así como lo dicen? Sí, sí, sí. Nosotros en realidad no estamos viendo tantos casos ahora acá en el hospital, pero sí es cierto. Y me parece muy importante la pregunta básicamente para reforzar lo importante que es el concepto de la vacunación, cuál es el grupo de riesgo, de quién hay que vacunar. Y lo importante de transmitir es que no hay que tener miedo a la vacunación. Uno siempre escucha y eso lo ve todo el tiempo que yo me di la vacuna y tuve fiel y fue lo peor que me pasó porque después de vacunarme me empeoré y la verdad que no me la quiero dar más. Y eso es lo que pasa porque se sigue generando y yo creo que cada vez más. Ahora se genera otro que se les paraliza el brazo. ¿Y tú? ¿Un miedo, una paranoia sobre este tema? Exacto. Exacto. Y nosotros la verdad que a veces tenemos que hacer un mea culpa de los médicos, digo, y tenemos que reforzar el concepto de la... De hecho hay muchos colegas que no lo recomiendan y no vacunan a sus pacientes por esto mismo, ¿no? Y la realidad es que nosotros tenemos que saber que el virus de la gripe, de la vacuna, es un virus muerto. No es como otras vacunas que son atenuados. Entonces la realidad es que no debería dar más que el dolor en el sitio de la inyección. ¿Y ninguna consecuencia? No, no, no. A veces hay, digamos, hay... Bueno, casualidades. La gripe es una enfermedad muy frecuente y puede dar justo la casualidad que no se pesca, por alguna manera. Hay algún cuadro simigripal o viral o resfriado común, pero la realidad es que no... Que no tiene que ver con la vacuna. Lo cierto es que esto que vos decís, Adriana, nos dicen todos los pacientes y ante las pruebas nos remitimos. No tenemos por qué dejar de creerles, sino todo lo contrario. Pero nosotros tenemos que tratar de darle la certidumbre y darle la certeza de que no debería ser por la vacuna y que eso tampoco debería ser un motivo por el cual no se tienen que vacunar. Sobre todo los pacientes que tienen el grupo de riesgo, que son los pacientes que siempre, digamos, lo recomendamos, que son asmáticos, diabéticos, inmunocomprometidos, o en mayores de 65 años que ya la edad, Claro, porque uno, si se pone a analizar, obviamente no se va a dar la vacuna que les va a ser mal justamente a los pacientes que más riesgo tienen. Totalmente, totalmente. De hecho, a veces vienen pacientes de 25 o 30 años sin factor de riesgo. Y dicen, ¿yo me tengo que vacunar? Y la realidad es que no, no está dentro del grupo de riesgo porque no tiene ninguna enfermedad. La edad no tampoco lo, digamos... Lo amerita para que sea. Lo amerita, entonces, la verdad que tampoco no recomendar cuando no lo necesitan. Pero, sinceramente, es algo bueno que convivan con un paciente de riesgo y quieran también estarle a buena manera con ellos y los pacientes y el familiar, quien fuera. Pero la verdad es que no hay que tenerle miedo a la vacuna de la gripe. Estamos en la época de recomendarla, de darla. Ya está haciendo frío. Y ahora, una pregunta que le quiero hacer. ¿Es así tan alarmante, como dicen las noticias, que hay casos que hubo muertos por la gripe A? ¿O no están así? Hay algunos casos muertos, pero como es una enfermedad tan prevalente, no tengo datos. La verdad que no tengo datos oficiales por ahora como para analizar y darte una respuesta sobre eso. Por eso. Pero una vez, si tuvo la desgracia de contraer la enfermedad, ¿no es tratable también? Es tratable. Hay una medicación que no es que es tratable, porque no es una bacteria que necesita un antibiótico X y con eso el antibiótico mata a la bacteria. Cuando uno habla de algo viral, no hay medicamentos para el virus. Sí hay un medicamento que se llama Oseltamivir, que la droga lo que ha demostrado es disminuir algunos síntomas, disminuir la tasa del tiempo de internación del paciente, pero no es que va a curar. Se cura solo, digamos. No hay tiempo, es optarle soporte, pero no es que... Sí tiene indicación de tomar la medicación, por supuesto, cuando la requiera Oseltamivir, pero no es que lo va a curar, sino que va a curar. Claro, tiene su proceso de... Exactamente, es un proceso, como bien decís. Pero no hay que tener miedo a la vacunación y hay que recomendarle a los pacientes de riesgo sin duda, sin lugar a duda. Sin lugar a duda hay que recomendarlo, como también los niños, también los niños se lo dan. Totalmente, los pediatras son de los que más, los especialistas que más recomiendan la vacunación. Sí. Embarazadas también. Entonces creo que hay que perder el miedo. Bueno, eso queríamos disipar esas dudas, porque se estaba generando todo otra vez nuevamente, como todos los años en esta fecha. Exactamente. Siempre sucede lo mismo. Exactamente. Bueno, doctor, también, si tiene un poquito de tiempo, háblenos un poquito de los asmáticos que quedó pendiente la semana pasada, cuando habló con nosotros. Bueno, sí, totalmente, los asmáticos es otro grupo de riesgo que deberían recibir la vacunación, porque generalmente las crisis de asma, que es a lo que uno le tiene miedo, no sé si miedo, pero que es el problema más importante que tienen, muchas veces y en la gran mayoría se desencadenan por cuadros gripales, cuadros virales. Claro. Entonces, dando la vacunación es una manera de atenuar estas crisis, de disminuirlas. Y la vacuna lo que hace es disminuir los síntomas, no completamente. Exactamente. Es de alguna manera darle, para que se entienda claro, darle más defensas a un paciente. No va a evitar que tenga la gripe, pero sí va a tener soldados, de alguna manera, que lo están más soldados para protegerlo, que es lo que tiene habitualmente. Pero no va a evitar que tenga la gripe, porque, y muchas veces no es la gripe, es otro virus que le genera, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, me vacuné, ¿para qué? Si, bueno, capaz que fue otro virus. Yo estaba escuchando a un médico que decía que no murieron de la gripe A, sino porque estaban internados y después les entró una bacteria y les agarró la neumonía. ¿Es así? Sí, a veces puede predisponer un acuado gripal, mirala, que baje un poco las defensas y se sobreviene un nuevo infeccioso como una bacteria, no como una neumonía. Claro. Ahora, pero lo importante es esto, que lo que hace es disminuir, darle defensas, protegerlo y que los síntomas, en vez de durar tres, cuatro días, duren menos. Claro. En vez de incapacitarlo para que no pueda trabajar o no pueda hacer sus cosas, bueno, quizás la pasa mucho más solapada. Exacto. Bueno, esto es bueno decirlo, difundirlo por todas las dudas que se generan, doctor. Totalmente, totalmente. Le agradezco su aporte como siempre. No, por favor, y a su disposición como siempre. Ya estoy acá en Buenos Aires de vuelta. Bárbaro, bueno. Ya lo vamos a ir a visitar para grabarlo para el programa de tele también. Para mí es un placer. Gracias, doctor. Un beso, un gran saludo a todos. Un beso, un gusto. Gracias. Hablamos con el doctor Martín Bossio, neumonólogo del Hospital Británico de Buenos Aires, que nos disipan todas estas dudas y todos estos miedos que tenemos. Siempre tenemos muchos mensajes sobre este tema. Acá en el WhatsApp también me llegan que no saben qué hacerse, si vacunarse o no vacunarse, por el miedo que generaba y las dudas que disipó el doctor, ¿no es cierto? Que no tiene que dar ningún tipo de problema la vacuna, que en realidad es para estar mejor. Pero siempre en esta fecha se generan todas estas cosas.